El piso ese se va subiendo Genial Por arriba Ah, pero ¿por qué? ¿Y el arma? ¿Qué pasó ahí, ermita? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? A ver, a ver ¿Cuánto de esto necesita? ¿Cuatro? Pero la reputísima Evidentemente no hay que confiarse tanto Yo me acerco demasiado No ¿Qué pasó ahí? Hey, ah, va el... ¡Ay, motherfucker! ¡Muere! ¡Doggy! ¡Doggy malo! A ver, vamos a buscar un poco de aire Ok Vamos Corriendo voy por el infierno Porque soy muy malito ¿Esto por acá es? ¿Por qué esto no se levanta? Por acá era, ¿no? Por acá no es el dulce Estoy yendo a cualquier lado Y allá era Esto cada vez se parece más a un santuario Un templo ¡Ah! ¡Ah! Togis en un templo Hey! Perritos en el santuario debería estar prohibido Ah! Mirá no! Pongo misil hasta acá el misil Alto arañazo me diste eh! Tremendo arañazo me dio esa calavera Tremendo arañazo me dio esa calavera Hey! Dale! No! No! Vamos a ver si corregimos la pundería esa No muere nunca Este no quiere morir Vale! Gol! Trem! Si! Muerto! No! Pero estoy en la reverenda mier... Mísima mierda con la oscura No! 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 Oh! No! 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 No importa si tengo mi 34 4 ¿A qué mierda? Es muy pesada la calavera Ah, la mierda, yo escuchaba, viste, disparos y decía, qué onda Me voy directamente a la puerta Ah, puto, putazo, hijo de puta Hay otro más seguro, ¿no? No, grabé con 8, qué loco que estoy Bueno, recuperé la mitad Un portal Sí, por favor, ¿quiere irme acá en un barco? Esto es como un infierno de hades, te juro ¿Cómo era que se llamaba el Dios este? Uh, rapidísimo No, por Dios No, me metió Puesto de un infierno Había sido que un infierno tiene puestos Hola, está llegando tu papi Tu papi llega Gracias a lo he paseado, ¿cuánto es? 20 dólares La madre Güey Ok, ya estoy en el puesto Ahora de mierda Tengo que ir La concha de mi hermana No Pinky Me estoy quedando sin bazookas, a ver Lluvia de fuego ¡Doggies! Oye, mejorando mi puntería Dame, dame Dame tiempo Allá viene aquel ¡Ole! ¡Ole, otra vez! Muerto ¡Doggies! Muerto Voy por el caminito de izquierdo Y me indica la salida Bueno Estoy muy adentro, me parece Es mirada Vamos en ir, basura ¡Oh! ¡Bicho feo! ¡Ah! Espérame otro, vale Pero la recutísimo ¡Bue! Sería más lejos de lo que parecía ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quiere morder! ¡Oh, Dios mío! ¡Jaja! ¡Dale vos! ¿Otro más? ¡Ah, la mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero! Mucha gana de morir, ¿no tiene este? ¡Ahí está! Cada cosa acá, ¿no? Está llegado. ¿Por qué no muere? ¡Ey! ¡La puta! ¡Gracias! 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 Ha vuelto la escopeta. Porque un fucking doggy casi me mata. Pero la mierda No puede ser Eso no puede ser Encima ni me cae a mi, me cae al lado viste Y como que igual me mata One Dos Tres Cuatro ¿Cuándo termina esto? ¿Alla? ¿Cuándo termina esto? 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 ¡Eh, boludo! ¿Eso es un teletransportador? ¡Ajá! ¿Y ahora? El teletransportador se está calentando Solo tardará unos minutos en poder ¡Ah! ¡Son los doggies! ¡Pinky! ¿Me esquivó, Pinky? ¿De cuándo son inteligentes vos? ¡La madre, loco! ¿Qué pasa? ¡Mieno de bicho! ¡Oh, acá hay cura! ¡Oh, me falta una banda! ¡Yiuu! ¿What? ¿Vos perdiste el control de la modulación? ¿Y entonces? ¡Cagamos! ¡Wow! ¡No! ¡Qué pedo, güey! ¡Vale, creo que lo he estabilizado de momento! ¡Veo que el teletransportador está al 75%! ¡Unos minutos más! ¡Unos minutos más! ¡Tengo 35! ¡Espera un momento! ¡Espera la puta! ¡Efecto algo en la onda de transparencia entrante! ¡Me cago en la puta! ¡Viene! ¡Algo grande se dirige hacia ti! ¡Bueno, mira lo que tengo acá! ¡Oh! ¡No! ¿Pero este había que... ¿Cómo se mataba esto? ¡Corre, boludo! ¡Que no sé cómo le mato! ¡Oh! ¡No sé qué pasó ahí! ¡No! ¡Mirad que ese bicho! ¡Ese bicho se me hace conocido también! Voy a grabar acá por las dudas. ¡Voy, voy, voy! ¡Por favor, mandame a la tierra! ¡Muy bien, Marine! ¡Bajando la superficie! ¡Tarrestar, confirme! ¡Tenemos dos contactos! ¡Muy bien, Marine! ¡Vamos, todavía, Marine! ¡Ja, ja! ¡Yuri! Bueno, chicos. Hemos finalizado, entonces. The Lost Mission. La última misión. Es como lo había dicho, es como una especie de historia paralela, una cosa así. Mientras Campbell, Swan y Yuri andaban por ahí también. Bastante corto, en fin. Y bueno, estuvo más o menos. Creo que la expansión de la resolución del mal estuvo mucho más. Finalizamos toda la serie del Doom 3. Espero que le haya gustado a mí. Me encantó este juego, la verdad. Muy bueno. Y, bueno, nada. Nos veremos en la próxima. Ya veremos con qué nos encontramos. ¡Chau! 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 Gracias. 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 Gracias.